El presidente de la Cámara de Comercio de Lambayeque, Olivio Huancaruna, expresó que el anuncio del tren que uniría las ciudades de Chiclayo y Trujillo no es una obra prioritaria, por lo que mostró su desacuerdo con su ejecución. Que hay una partida de unos 15.000 millones de soles para los trenes de cercanía y corresponde a los trenes en el norte del Perú, corresponde 7.500 millones de soles que estaría entre Chiclayo y Trujillo. Específicamente en eso, sí creemos y tenemos una discrepancia absoluta. El gobierno goza de nuestro apoyo, nuestro respaldo, no solamente en el razonamiento, sino también en las calles, pero creo que ahí es una obra absolutamente no prioritaria. Es una obra productiva, sí, pero no es prioritaria. En este sentido, Huancaruna indicó que el terminal de Puerto Eten es más importante y que presume que se buscaría beneficiar a algún grupo económico con esta medida. La región, no solo la región, la macro región lo reclama. Puerto Eten es un puerto que puede hacerse, digamos, para tener un nivel de competitividad así a nivel global con cualquier otro puerto, no solo de esta parte del continente, sino con otros continentes. Entonces, lo que se está tratando de ver ahí es quizás unas decisiones o unos planteamientos con segunda, con tercera, con tercer objetivo y me gustaría que eso se esclarezca. ¿Por qué eso si no es prioritario? Entonces, no vaya a ser que quieran, digamos así, tratar de dar impulso a obras así, o prestigiar o darle... ¿Propulistas? Mira, no, no tan, ni siquiera populistas, porque no hay un solo lamballecano que yo conozca que necesite, perdón, que necesite la línea ferroviaria. Nadie lo ha pedido, nadie ha pedido trenes, nadie ha pedido, y sin embargo te lo dan. Entonces, ¿qué hay? ¿Qué intereses hay? Incluso el flujo de pasajeros no es justificación para el representante de la Cámara de Comercio. No justifica jamás. Mira, todavía tenemos la pista del sol, que todavía no se concluye, que va a estar ahí, va a aliviar todo eso. Y ahora un tren encima me parece un absurdo desde el punto de vista político. ¿Qué es el tren de la Cámara de Comercio?